Así como lo vende hermoso y perfecto, podrían creer que este auto pues no tiene ninguna falla y que de repente debe durar un montón de años y pues que ya está listo para convertirlo a GNV. Este vehículo es de un señor de Punata. Saludos a toda la hermosa gente de Punata que nos traen sus autos. Realmente nos están trayendo bastantes autos de Punata últimamente. Este señor vino para una conversión de GNV. Le hicimos todos los exámenes y pues obviamente pasó todos los exámenes. Todas las pruebas tenía buena compresión, tenía buenos correctores. Prácticamente todos los datos en el escándalo estaban funcionando de maravilla. Pero pues haciendo una revisión después de sacar el múltiple, nos dimos cuenta de esto. Miren, así como lo pueden ver, este auto estaba lleno de carbonilla. Prácticamente esto es lo que se puede observar en un auto GDI. Pero miren, nos dimos cuenta de que la carbonilla ya estaba a punto de desprenderse. Es decir, que este auto iba a soplar válvulas porque la carbonilla se iba a desprender. ¿Qué iba a pasar después? Pues obviamente lo que iba a pasar es que el dueño después de manejarlo un rato a gas iba a decir ¡Ay! El gas seguramente es lo que me lo ha arruinado. Y de hecho, colegas, esta es una falla por la que seguido vienen. Por eso ustedes cuando instalan GNV realmente tienen que tener mucho cuidado de hacer esta revisión y ver si el vehículo no tiene carbonilla. Porque si tiene carbonilla, pues lo que tienen que hacer es un descarbonizado de válvulas. Yo sé que van a ver muchos clientes que después de que se lo hayan instalado gas, de repente pues empieza a fallar porque ha soplado válvulas porque la carbonilla se entró adentro. Pues directamente les van a echar la culpa ustedes diciéndoles que ha sido por su culpa. Cuando obviamente todos sabemos que esto no es así. Si se dan cuenta, no hay ningún examen que le puedan hacer externamente al carro y que les diga directamente que este auto tiene carbonilla. Eso al final se van a enterar ustedes cuando ya estén haciendo la conversión y cuando saquen el múltiple. Y obviamente no es obligación del taller de conversión de GNV hacerle un descarbonizado de válvulas. No muchos talleres tienen la maquinaria apta para hacer este descarbonizado. Entonces, pero aunque no lo tengan, obviamente podrían hacer simplemente recuerdo al dueño y decirle, ¿no? Bueno, tienes que hacer un descarbonizado inmediato para que pues el auto no sople válvulas y pues te funcione bastante bien. En este momento lo que están viendo ya es el descarbonizado. Eso es prácticamente el líquido que está limpiando completamente la carbonilla y pues obviamente con la ayuda de una aspiradora y bueno, también un soplete a presión vamos a quitar toda la carbonilla. Nosotros en este caso lo estamos haciendo, amigos, prácticamente simplemente para proteger nuestro trabajo y nuestra calidad en nuestro servicio. Porque la verdad dudo mucho que el dueño quiera pagarnos. Porque el señor obviamente lo que va a decir es que él lo trajo para una conversión, que la conversión es gratuita y pues que no tiene que pagar nada. Nosotros prácticamente lo estamos haciendo simplemente para proteger la calidad de nuestros trabajos. Obviamente ya si él nos reconoce algo pues al final estaría bueno, ¿no? Pero más que todo lo estamos haciendo para proteger nuestros trabajos, ¿no? Porque no queremos tener, como les dije, problemas a futuro ni tampoco que se desprestigie el GNBA sin sentido, ¿no? Cuando es la carbonilla pues el problema. Y bueno, pues ahí pueden ver todo lo que saqué. Como ven, la carbonilla es, amigos, piedras enormes. Lo pueden comparar esto a pues tener piedras en el riñón, piedras en la versícula, ¿verdad? Que nos hacen bastante daño a nosotros. Pues miren, realmente las máquinas se parecen bastante a los humanos, amigo. Y pues estas como piedras pues son lo que se formó dentro de las válvulas del auto. Y pues como lo pueden ver es bastante grande. Si esta centraba a una de las válvulas pues directamente lo que iba a hacer es un soplo. Como lo ven es bastante grande. Y eso era una pequeña parte de lo que saqué. Luego obviamente pues lo que hicimos es encender el carro y revisar que los correctores y que todo está funcionando de manera excelente tal y como cuando el dueño nos lo trajo. Y bueno, de repente hasta mejor, ¿no? Porque ahora ya tiene un mantenimiento hecho. Porque ya les había advertido antes, un descarbonizado de válvulas no lo hace cualquier persona. Debes estar muy capacitado y pues tener mucho conocimiento. Y bueno, tener muy buenas herramientas para hacer este descarbonizado. Porque ya les había advertido, ¿no? Hacerlo pues puede condenar a que el auto más bien con mayor razón sople válvulas en ese instante. Y bueno, pues ahí ya está como lo ven la compresión hecha. La verdad me dio mucho gusto de mostrarles. Porque como lo ven pues está bastante limpio. La tapa se conservó en su lugar y pues la rampa está justo abajo sin estorbar nada. Realmente una calidad que solo la van a tener en GNV OR Corp. Gracias. 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 Gracias.